Hola a todos estáis con el DO y hoy vamos a pasear en un barrio que me encanta este barrio se llama el barrio de Vila de Gracia en Barcelona es justo al norte del centro histórico de Barcelona y es donde vivo y a mí me encanta este barrio a causa de todas estas estrechitas calles esos dos mercados ahora mismo estamos mirando a uno de los dos mercados y también a causa de todas esas pequeñas plazas escondidas y también muchas calles son peatonales y ahora mismo entramos en el mercado de la libertad sabes muchos turistas sólo conocen el famoso mercado de la boquería pero la verdad es que la boquería es demasiado turístico la verdad es que aquí estáis en un verdadero mercado de Barcelona si queréis visitar Barcelona aquí es la vida real la boquería no es tan mal hay al fondo del mercado cosas buenas pero debes ir a descubrir un poco y mira pasamos en las escaparates aquí tú puedes ver los quesos los quesos ok ok yo soy francés entonces los quesos en España no son lo más increíble del mundo sobre todo cuando vienes de Francia son buenos especialmente aquí en Cataluña pero claro hay un queso que es muy famoso aquí no entiendo eso es el monchuego de Castilla la Moncha pero no entiendo porque a mí no me gusta tanto pero hay quesos buenos aquí el pollo aquí la carne pero vas a ver hay muchas competencias entre los vendedores de carne es increíble mira aquí también muchos y está bien a mí me gusta me encanta eso hay algo que hacen mucho aquí en Cataluña es kilómetro cero lo que quiere decir que no es ecológico pero que viene de la región entonces quizás tu pollo ha comido mierda pero pero la mierda viene de la región lo que es lo más importante y aquí acabamos de cruzar la grande gracia y estamos en las calles estrechitas y con tanto encanto de vira de gracia con los servores con las personas caminando porque aquí es casi peatonal y descubrimos juntos este barrio caminando y hablando y vas a ver algo increíble ahora mismo aquí 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 mira eso es el vendedor de gas y mira aquí votarán votarán qué quiere decir votarán en catalán es decir votaremos porque como lo sabéis todos hay el problema de la independencia aquí ahora mismo pasamos frente del bar de los independentistas aquí mejor no tener la camisa del real de madrid lo siento para los madrileños pero aquí es un poco peligroso y ahora mismo llegamos a la plaza de vira de gracia para mí es uno de mis favoritas aquí con este torre increíble y estamos ahora mismo en la vida local por la noche hay todos los niños que están jugando fútbol o dibujando en el suelo yo no sé por qué y hay una realmente vida local que se pasa aquí con todos los restaurantes alrededor todos los bares para mí es estupendo y es lo que quiero vivir cuando voy en un otro país es este tipo de ambiente y también tienes restaurantes con los monos sabes del aquí hay algo increíble son los monos que son muy baratos para desayunar y aquí también lo respetan 10 euros tienes todo y vamos a la plaza del sol no sé si habéis visto pero nunca apagó la cámara ni una vez a veces adelanto un poco más rápidamente pero nunca apagó para que podáis ver que todo está muy cerca aquí es la plaza del sol la plaza del sol no sé por qué se llama la plaza del sol porque no hay más sol que en las otras plazas pero se llama la plaza del sol siempre de nuevo con los restaurantes los bares como en la plaza de vira de gracia y ahora mismo subimos esta plaza es muy divertida porque por la noche hay muchos estudiantes que se sientan que viven cervezas pero en un entorno en un ambiente muy tranquila y aquí estamos en la carrera de asturias hay muchos comercios aquí muchas tiendas y es muy animado también de nuevo con las tiendas un poco kilómetro cero o también ecológico claro y ahora vamos a entrar en una tienda yo conozco no lo hacemos por casualidad y vais a ver los suelos hidrólicos que son tan bonitos pero no es a causa de los suelos hidrólicos aún si están bonitos pero a causa de esto mira es como un pequeño jardín aquí estamos puedes tomar aquí tu café y puedes sentarte en este increíble terraza este este lugar en parís sería lleno de gente pero aquí no hay no hay nadie es increíble ok entonces vamos en carrera de asturias aquí estamos no a la próxima llegaremos normalmente vamos a ver llegamente sí 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 porque todo está muy cerca eso es tres minutos desde la otra plaza aquí está plaza del llamo sí plaza del llamo también los bares los terrazas los restaurantes eso es esta plaza es muy catalán está bien es muy catalán aquí estamos en la vida de los ciudadanos que viven realmente aquí y el tiempo es bastante bien no y seguimos seguimos con este sí ahora vete de mi ruta por favor deja pasar a la ley muchas gracias wow qué tal chica y normalmente ahora mismo deberíamos cruzar la carrera de verde o carrera de verde y aquí estamos mira está muy arbolado este calle pero no se debe olvidar que aquí la temperatura puede alcanzar 30 o 40 grados durante el verano entonces los catalanes buscan mucho este tipo de calles y la sombra también y aquí pasamos frente de los cinemas no hay muchos aquí los conceptos de esta calle son también muy bonitos aquí un restaurante pero también para saber los design interiores como aquí vas a ver este tipo de tienda donde vamos nosotros es muy bonito también la otra aquí donde vamos mira has podido ver que era un poco en la tendencia de hoy y normalmente deberíamos llegar a la plaza de la libertad no 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 plaza de la revolución y la verdad es que es aquí donde se prepara todas las manifestaciones de los anarquistas antisistemas y la verdad es que parece que están preparando una revolución y seguimos pero este plaza está bien no con los restaurantes al sol y todo eso a mí me encanta también y vamos al segundo mercado que se llama el mercado de la albacería central y como ya os he dicho hay el famoso mercado de la boquería que es famoso famoso siempre se habla de eso pero mira en un solo barrio he encontrado dos boquerías no es increíble eso debe ser reformado y va a ser reformado en poco tiempo pero mira esta entrada con los dos abuelos a mí me encantan los abuelos para mí es que es el lugar que querías ver es donde debe ser y mira increíble de nuevo el jamón español sabemos que los catalanes aquí no se sienten mucho español pero cuando comen jamón te lo juro se sienten un poquito español y aquí el famoso mercado de pescados de este mercado y vas a ver de nuevo hay muchos sabores lo que me encanta pero mira esas escaparates con todos esos pescados bueno y en este mercado normalmente los pescados vienen de aquí lo que es extraño pero en cataluña no hay tantos pescados que vienen de cataluña de la mediterránea finalmente los de españa vienen más de galicia y no finalmente de cataluña pasan por madrid y llegan hasta aquí y seguimos con una escaparate de frutas y mira a este abuela que vende su pollo hola abuelita ok nos vamos y vamos normalmente a llegar a la plaza de la virgen al fondo de este calle paseando por esas estrellitas y con tanto en cuanto calles de este barrio de vira de gracia un tecwe mexicano tecwe muy buena broma aquí es una pesterería vegano yo no sé cómo se dice orgánico y sin gluten pienso que es sin gluten está bien mira aún también yo lo quiero mira aquí han hecho una estación de metro como en parís chacelería legal increíble y mira aquí también un pequeño restaurante con un canto una decoración de nuevo buena a un mexicano aquí los cinemas de nuevo tenemos terrazas y llegamos en este plaza de la virgen con su grande iglesia mira a las fincas de cada lado con los famosos bow windows son muy bonitos y mira wow me encanta este plaza también no tenéis suerte porque hay un poco de obras hoy entonces no han puesto todos las terrazas pero a mí me gusta mucho este plaza de la virgen es un poco extraño porque mira de gracia no es muy turístico y para mí no lo entiendo pero quizás debemos guardar este secreto de este barrio para nosotros y pasamos ahora frente de los baísis en autoservicios de barcelona y no sé si habéis visto pero había un graffiti en la puerta de la iglesia quiénes son los gilipollas que han hecho eso pero no quiero polémica y habéis visto he evitado la polémica número una de barcelona es decir la independencia quizás hablaré de eso en un otro vídeo pero ahora prefiero concentrarme en este barrio de vira de gracia y este plaza del norte que no es la más hermosa sino la más típica de este barrio y por la noche todos los niños después de la escuela juegan aquí con los padres y mira a este ayuntamiento que es también súper bonito y acabamos con esta imagen de españoles tomando un poco de jamón un café o una cerveza y que parecen tan felices